saludo mis queridos amigos y amigas y hoy estaré hablando sobre las monedas de canadá pero si es la primera vez que me visita aquí en el canal bienvenido mi nombre es lisa y los invito para que se suscriban y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo numismático y le diré que es la primera vez que hablo sobre las monedas de canadá y en un punto le mencionaré del por qué quise hacer este vídeo y es interesante saber que canadá tiene prácticamente las mismas denominaciones que la moneda de eeuu como los centavos los necos los time los quarters el dólar y son llamados vanis porque el diseño estándar representa al ave llamado un y muchas monedas bimetálicas de dos dólares que también son llamados tonis y aparentemente estos fueron nombrados en honor a la moneda de un dólar que los canadienses aprecian muchísimo ahora las diferentes monedas canadienses están hechos de metales muy diferentes y les quería mencionar antes de proseguir con la información que aquí abajito del vídeo les dejo los link o la información de este vine de este vídeo bueno para los curiosos ahora el centavo canadiense se ha fabricado con acero chapado en cobre desde el año 2000 el neco la moneda de 10 centavos y el de 25 centavos canadiense circulantes se fabricaron actual o sea se han fabricado de acero niquelado y aunque la moneda de 10 centavos se fabricó de níquel puro durante 1968 al 2000 y es pues al igual que los eeuu canadá tiene una denominación de medio dólar que rara vez pues circula y que sólo está disponible para los juegos o los set en la actualidad ahora la moneda del dólar canadiense es casi del mismo tamaño y color que su contraparte de los eeuu pero nuevamente está hecha de metales muy diferente y el money de un dólar está hecho de una aleación que el royal canadien mint ellos le llaman el aureate que es un tipo de material que de nico chapado en bronce como se mencionó como mencioné pues anteriormente el toni de dos dólares es bimetálico y esto lo producieron durante 1996 al 2011 que después tenían o tienen un anillo exterior del nico puro con un centro hecho de una aleación principalmente de cobre ya después a partir del 2011 el anillo exterior de está hecho de acero con revestimiento de nico el núcleo interior está hecho de aluminio bronce y chapado en latón canadá dejó de producir el centavo en el 2012 y les digo amigo que me dio curiosidad con a medida que iba leyendo y quise hacer este vídeo porque quería saber por qué habían dejado de producir este centavo y simplemente dejaron de producir y hubo muy pocas controversias o quejas de parte de la gente y el gobierno simplemente tomó medidas y la gente se ajustó a esas necesidades canadá ha detenido la distribución de monedas de centavos o sea que se ha retirado de circulación porque los costos de producción han excedido su valor monetario y esto es un tema que en eeuu se ha se ha hablado pero nunca ha pasado nada o sea se ha quedado el costo que es mucho más de lo que vale realmente muchas de las monedas que son producidas en eeuu ahora el royal canadian mint ya no va a distribuir las monedas a las instituciones financieras de todo el país pero seguirán siendo legales ahora deseo mostrarle algunas de las imágenes de muchas de las monedas de canadiense bueno para lo para las personas que no tienen que no conocen de esas monedas así es que veamos algunas de ellas y 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 es curioso que hay en circulación las monedas de los eeuu en canadá en muchos lugares especialmente en centros de tránsito y ciudades fronterizas lo vas a encontrar y los dólares canadiense y estadounidenses tienen el mismo valor en estos días la mayoría de los comerciantes canadienses toman dólares estadounidenses al valor nominal en dólares canadiense pues cuando van a hacer sus compras pequeñas aunque para una compra más grande es bien probable que el comerciante verifique el último tipo de cambio y haga sus cálculos exactos definitivamente que nos podemos beneficiar de esta información que yo sé que es bastante básica de las monedas de canadá y yo por lo menos me encuentro encuentro grupos de monedas cada vez que hago la búsqueda de monedas y me pareció sumamente interesante esta información y lo quise compartir con ustedes y escriban algo positivo a ver qué les pareció este vídeo y no se olviden de darme un dedito arriba como estimación a mi trabajo muchas gracias sigan escribiendo sus cartitas y muchas gracias por las donaciones que algunos de ustedes generosamente me han me han provisto para yo poder continuar utilizando muchas de sus monedas en mis vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye y y y y y y